Chocorala Chocorala Marmelada Oh, martibán No hay nada más Nada más fácil Nada más fácil Nada más fácil que se puede abrir No hay nada más fácil No hay nada más fácil un canción en amonía un título en historia un chag en grón ¡Yos le lloran en kohol! ¡Mas un besojo! ¡No quiero, no quiero, no quiero ¡Nos vemos! ¡Vamos a despejar! ¡Villan! ¡Villan! Dam, Dam Dam, Dam, Dam 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 Otro afta asimilaxia, determinaxia obycorran En el camino a la tierra, en el camino de la tierra, hasta allí ¿Qué es lo que no hay nada más? ¿Qué es lo que no hay nada más? No quiero ahora dormir Vamos a despejar ¡Vale a ti verá! ¡Vale a ti verá! ¡Vale a la dama! ¡Vale a la dama! ¡Vale a la dama! ¡Vale a la dama! D-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d-d La cerú en el flor Más sui sólja Beren Judémei ale Beren Judémei ale Gracias por ver el video Gracias por ver el video